Un vehículo había volcado, estaba al interior del puente, estaba en el lecho del río Mapocho y un curioso, como ustedes pueden ver en las imágenes de cámaras de seguridad, que estaba transitando, va en su bicicleta, se asoma a ver lo que había 20 metros más abajo y cayó, sufrió otro accidente después de lo que había ocurrido y es lo mismo que él estaba mirando por lo anterior, que los carabineros inmediatamente saltaron a ayudarlo, fueron inmediatamente a ayudarlo y lo vieron que estaba muy, muy fracturado, múltiples fracturas, por lo mismo, que tuvo que ser trasladado hasta un recinto asistencial, donde está con heridas de gravedad, pero afortunadamente fuera de riesgo vital este joven de 25 años. Muy curioso, debido al accidente que se había producido minutos antes, cuando una conductora de 56 años se iba transitando por la avenida Independencia en dirección hacia el sur, no habría respetado la luz roja del semáforo y tampoco se habría percatado que un vehículo se dirigía por Santa María en dirección al oriente, produciéndose hasta accidente de tránsito y esta mujer por la proyección. ¡A la verga! ¡Jálate perro! ¡A la verga me vale verga perro! ¡Jálate hijo de tu puta verga me vale verga perro! ¡Jálate hijo de tu puta verga! ¡A la verga! ¡Jálate conmigo a la verga perro! ¡Jálate conmigo a la verga perro! Estamos aquí con el comandante Ramírez, probando las cámaras que instalaré en el uniforme de los policías para vigilarlos y acabar con la corrupción. Veamos. La clásica mordida. Está clarísimo. Ahora vemos el abuso de fuerza. Con estas cámaras acabaré con la corrupción. Hablando de mí, de a la cueca, pelado. Estaba abriéndome boca a mí, con las huevas son fue. Con un poco a cano. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.